A cada momento me pasaba por la mente que tenía que llamar a mi esposa y despedirme. Yo, en muchas ocasiones, me pasó por la mente llamar a mi esposa y decirle, ¿sabes qué? Agarra papel y lápiz porque ya me voy. Empezó una fiebre, fiebre, fiebre muy fuerte y yo no quería ir al hospital. Yo realmente tenía miedo de ir al hospital por lo que se miran las redes sociales, que si entras no sales, que te olvidas de tu familia, lo cual es cierto, es muy cierto que en cuanto entras al hospital estás solo. Joan Solís es un músico mexicano que radica en Nueva York desde hace más de dos décadas. En marzo pasado, su vida, al igual que la de millones en el mundo, cambió a raíz del COVID-19. Joan tuvo fiebre por varios días en casa. Pese a su resistencia, después de seis días, cuando los síntomas cobraron mayor fuerza, su esposa decidió llevarlo al hospital. Fue un día sábado cuando yo llamé a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Ya es hora. Pero yo decía eso porque prácticamente estaba yo muriendo. Yo estaba agonizando ya en casa. Entonces mi esposa dijo, ¿es hora de qué? Dice, es hora de irnos al hospital. Llegué al hospital y yo estaba mal, 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 mal. Mi cuerpo es como cuando está un viento muy fuerte que mueve su cuerpo así de un lado para otro. Los primeros dos días en el hospital, Joan estuvo muy grave. Se sentía moribundo. Fue al tercer día cuando comenzó a sufrir los síntomas de la enfermedad. Y llegando al hospital, solamente me dieron medicina por dos días para la fiebre. Pero después de ahí ya no me dieron más medicina para la fiebre. Fue ahí que empezó el tormento porque la fiebre era tan fuerte, una fiebre horrible que unas pesadillas feísimas. Entonces para bajarme la fiebre, como ya no podía tomar medicina, empezaron a ponerme hielo. Prácticamente dormía encima de hielo porque con este virus da una fiebre, una fiebre horrible. Después del segundo día hasta como por el día nueve, tenía que estar en una sola posición en la cama porque no podía moverme. Porque si me movía, perdía la respiración por completo. Y era estar así como, estar con esa, tratando de agarrar aire de alguna parte. Y aún teniendo puesto el oxígeno. El patrón mío, con el que yo trabajo, entramos el mismo día, el día sábado entramos al hospital, pero él ya no salió. El día 7, el día 7 de estar en el hospital, él falleció, pero él ya no pudo, ya no pudo salir. Pese a lo duro de la enfermedad, Joan es una de las millón y medio de personas que se han recuperado de este nuevo virus a nivel mundial. Llegué a rechazar la vida, a decir que no quería más estar así, era insoportable. Pero después del cuarto día, empecé a sentir esa tranquilidad y esa felicidad de estar vivo. Incluso después de ahí, nunca llegué a aburrirme del hospital. Nunca llegué a decir por qué estoy aquí, a despreciar prácticamente lo que estaba pasando. Nunca, nunca más me pasó por la mente. Estaba muy contento, muy feliz de tener vida. Pues pasaron cosas muy bonitas, pasaron cosas maravillosas después de todo eso. Ahí en ese hospital, la verdad que fui muy bien atendido, gracias a Dios. Estando en el hospital, compuso tres canciones, una de ellas dedicada a su patrón. Joan Solís pasó el periodo de cuarentena en su casa y hoy se encuentra recuperado disfrutando de su familia y cuidándola de no contagiarse. En este caso el infectado fui yo, estoy muy agradecido con eso porque es muy feo, muy horrible estar ahí adentro. Y todos los días, de gracias a Dios, que no fue mi hijo, no fue mi hija, no fue mi esposa. Todos los días yo me despierto muy alegre, muy contento de tener vida. Eso es lo que, ese es mi más grande consuelo. Gracias por ver el video.